¿Qué es la oferta fundada? La oferta fundada existe en el derecho inglés, en el derecho italiano, en el derecho francés. Aquí tenemos el texto actual del artículo 12 de la ley 85.677 de 1985, llamada Ley Badinter, mi francés es tan malo como mi castellano, basándose en el principio de la propuesta de indemnización por el asegurador a la víctima, requiere que la compañía de seguros presente a la víctima una oferta motivada de indemnización en un plazo máximo de ocho meses, que es en su país, a partir del accidente. Si quieren les leo el artículo en francés, pero no creo que lo hayas, porque yo por lo menos lo entiendo, así que se los voy a leer traducido. Como dice el artículo 12 de la ley 85.677 de Francia, el asegurador que garantiza la responsabilidad civil por un vehículo de motor terrestre, debe presentar en un plazo máximo de ocho meses, desde el accidente, una oferta de indemnización a la víctima que sufrió lesiones personales. En caso de fallecimiento a la víctima, la oferta se hace a sus herederos, y en su caso, a su cónyuge. También debe hacerse una oferta a las otras víctimas, dentro de los ocho meses siguientes, a su solicitud de indemnización. La oferta incluye todos los elementos indemnizables por daños, incluidos los elementos relacionados con daños a la propiedad, cuando no han sido objeto de un acuerdo previo. Puede ser provisional cuando no se ha informado el asegurador, dentro de tres meses siguientes del accidente, de la consolidación, de la condición de la víctima. La oferta final, se entiende esto, ¿no? O sea, no se sabe cómo quedó la persona, ponerle que todavía no sabemos si va a quedar cuadripléjica o va a poder correr todos los días. La oferta final de compensación debe hacerse dentro de los cinco meses siguientes a la fecha en que se informó al asegurador esa consolidación, o sea, la consolidación de la incapacidad. Por eso habla de ocho meses. Tres meses para ver cómo se consolida la incapacidad, porque a veces pasa que una persona es sometida a cirugías, ¿no? Y realmente sabemos qué pasó cuando pasa un cierto tiempo. La ley francesa dice tres meses. Entonces, una vez consolidado, dentro de los cinco meses, el asegurador tiene que hacer una oferta fundada que incluya todos los rubros. En el caso de una pluralidad de vehículos, si hay varias aseguradoras, la oferta la hace la aseguradora designada por las demás. O sea, que una aseguradora tiene que ponerse acuerda con las otras para ver quién hace la oferta. Bueno, todas las disposiciones anteriores no son aplicables a las víctimas a las que el accidente solo haya causado daños materiales. O sea, está pensado para las lesiones o muerte. En España, también, inspirada en la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación de Vehículos de Automotor, también lo tiene. Lo tiene la Directiva 2000 barra 26 de la Comunidad Económica Europea, que justamente la entidad causante del accidente de su representante y la liquidación del siniestro del Estado donde se produjo, tendrá que ofrecer una oferta fundada o motivada, que es lo mismo, de indemnización. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, nosotros armamos una propuesta que estamos trabajando porque la cosa es, bueno, ¿qué pasa si no cumple con la oferta fundada? Bueno, la cuestión es las consecuencias. Para que las consecuencias sean satisfactorias, la oferta fundada debe tener un efecto al momento de la sentencia. ¿Y cuál es el efecto? Que si la oferta que va a quedar registrada era muy, o era diferente a lo que la sentencia salió, porque era muy inferior, o era inferior, en el caso de lo que ofertaba el asegurador, o la víctima no la aceptó cuando era la que se hubiera fijado judicialmente, el juez debe, y ahí viene la discusión si es puede o debe, yo entiendo que debe fijar un interés o un daño o una indemnización complementaria. En algunos países aumenta porcentualmente la indemnización o se reduce porcentualmente. ¿Hasta un 70% en más o hasta un 70% en menos? Según quien no haya aceptado una oferta fundada o no haya hecho, o haya hecho una oferta motivada que no fuera cercana a la indemnización, fijada finalmente en la sentencia. Por supuesto que ese sistema es mucho mejor, es más fácil en un esquema tarifado, como por ejemplo la ley de riesgo de trabajo, donde yo sé básicamente lo que me va a dictar el juez, es mucho más fácil, la dama certeza. Pero el objetivo que ustedes entenderán que tiene es alentar la oferta más razonable, es desalentar, visto al revés, que se termine tratando de dilatar el pago, sea del lado de que fuere, que esperar sea negocio. La idea es que esperar no sea conveniente financieramente. Por eso, haciendo como hace en este caso, 70% de más la indemnización en algunos países como en Estados Unidos o en otros esquemas, en nuestra propuesta de oferta fundada, el efecto es que el juez al momento de dictar sentencia, en el proceso judicial respectivo, resolverá si la oferta efectuada por el asegurador fue o no adecuada. Si a criterio del juez la oferta fue adecuada para reparación de los daños sufridos por los requirientes, debe ordenar al asegurador el pago de la suma de condena con más los intereses desde la fecha del hecho conforme a la tasa pasiva más baja para los depósitos en plazo de fisco a 30 días, en el caso de las costas deben ser impuestas al reclamante. O sea, en el caso de que el que no es aceptado es el reclamante, la tasa de interés es la más baja y encima se le ponen las costas. Ahora, si la oferta efectuada a criterio de la sentencia fuera insuficiente o incompleta o no hubiera habido, después vamos a ver, el juez debe ordenar al asegurado el pago de una suma que fije en su sentencia con más los intereses desde cada perjuicio calculada sobre la tasa activa del Banco Provincia para sus operaciones de préstamos personales sin garantía real, sin capitalizar. O sea, la más alta a 180 días con un recargo del 20%. En este caso, las costas deben ser impuestas al asegurador, por supuesto. En caso de que la oferta resulte notoriamente inferior a la que el juez estime, corresponde a la tasa del párrafo anterior un recargo del 60%. Y si no existió oferta o respuesta fundada alguna, el recargo será de 100% de dicha tasa de interés. Se entiende que la oferta es notoriamente inferior cuando la diferencia entre esta y la sentencia es mayor a un 50%. Como ven, la idea es que se preocupen por conciliar, se preocupen por transar. Para esto, al juez hay que obligarlo a que aplique una sanción más extrema. porque se aplica una tasa de interés pura o tasa pasiva y los aseguradores van a seguir esperando, le va a hacer mucho más negocio. ¿Cómo funcionaría la oferta fundada? Bueno, aquí participarían los mediadores. En vez de hacerlo, como lo hacen en otros países, al momento del reclamo, siendo que nosotros tenemos la mediación obligatoria, nos parece que lo más procedente es que sea dentro del ámbito de la mediación. Por eso, lo que pensamos es que el asegurador citado a mediación debe presentar una oferta fundada por escrito a cada uno de los requerentes en el término de 60 días contados de la primera audiencia. El plazo podrá prorrogarse por una vez y no más de 10 días por acuerdo de partes. A tales efectos, el mediador fijará nueva audiencia en ese plazo pudiendo hacerla en uno menor si las partes lo acordaran. El mediador no dará por cerrada la mediación sin dejar constancia de la presentación de la oferta fundada o rechazo fundado y desde el rechazo del requerente o de la falta o negativa de cualquiera de ellas. En su caso, debe ajuntar y dejar constancia de los instrumentos respectivos. A los fines del cumplimiento de la presente ley, se exime al mediador y las partes de la obligación de reserva de confidencialidad solo respecto de los datos contenidos en el reclamo, en los términos del artículo primero y en la oferta fundada. O sea, el reclamo debe decir qué se reclama, en qué rubro son, qué montos se reclaman y la oferta fundada debe decir por qué la rechaza o por qué acepta y por qué oferta lo que oferta. Los demás temas que se discutan o se traten durante la mediación sí se mantendrán en reserva porque aquí solamente se rechaza. Bueno, el tema de la falta de elementos de prueba lo que permite principalmente es la evaluación de las circunstancias a través de la producción de pericias, por eso hay un tiempo para poder producir pericias y la colaboración que deben dar cada una de las partes. Justamente en el artículo 3 de este mismo proyecto o anteproyecto el asegurador se haya legitimado para requerir a su costa la información necesaria de los dictámenes periciales para verificar las circunstancias en que se produjo el siniestro y determinar en su caso la extensión de la obligación a su cargo con lo cual puede a su costa producir la prueba que necesite. En este caso además el artículo agrega las partes se encuentran obligadas a prestarse recíprocamente una total colaboración para alcanzar el propósito práctico que persiguen. El asegurador debe observar una conducta diligente en la cuantificación del daño y la liquidación de la indemnización. Si el reclamante se niega infundadamente a la realización de pericias y estudios requeridos por el asegurador queda suspendido de pleno derecho el término para que el asegurador formule su oferta. Para la validez de la oferta fundada además no cualquier cosa va a ser una oferta fundada o motivada usando los términos de la ley francesa. La validez de la oferta se haya condicionada que contenga una propuesta de indemnización de todos los daños requeridos. La propuesta contendrá de forma detallada los documentos informes o cualquier otra información que se disponga para la valoración de los daños incluyendo el informe médico definitivo e identificará aquello en el que se haya basado para cuantificar en forma precisa la indemnización ofertada de manera que el perjudicado tenga los elementos de juicio necesarios para decidir su aceptación o rechazo. Deberá contemplar honorarios para la asistencia letrada de los damnificados y derechos habientes. Importante también que el abogado esté previsto porque aquí el abogado a veces se lo pasa por arriba. Bueno, la idea es entonces que haya elementos como para que después el juez diga bueno, se evaluó, se analizó la cuestión y se rechazó y que no sirva solo para que la asegura porque pasa mucho ustedes lo habrán vivido se va y se lo revisa a la víctima y el asegurador lo que hace es que se guarda los elementos para posarlos para contestar demanda ¿sí? En vez de ser para llegar a un acuerdo. Entonces, en este caso justamente lo que tiene que hacer es transferir porque le preguntamos después, después que lo revisó como le suele pasar a ustedes y qué incapacidad considera que tiene. Bueno, no lo voy a decir porque entonces es como que jugamos escondiéndonos las cartas. Vuelvo a insistir, se ha planteado, lo había hablado por ejemplo con el doctor Labor del presidente del colegio de provincia de Buenos Aires y él me planteaba bueno, pero el secreto o la obligación de guardar secreto que tienen los mediadores y las partes, esa obligación existe porque los detalles en cuanto a la discusión de cuál fue el alcance o no fue el alcance no es lo que aquí vamos a tomar en cuenta por supuesto si se discuten cosas que tienen que ver con la que uno dice y el otro rechaza o acepta eso va a quedar en el secreto pero lo que tiene que ver con lo sustancial de por qué se hace una oferta y por qué no se hace o cuánto se acepta o cuánto no se acepta bueno, habrá que tenerlo en cuenta que no venga la compañía y diga cerramos o el requerente diga cerramos y nada más con esto creo que podemos lograr dos dos objetivos uno es obtener una herramienta en la mediación más útil porque el proyecto originario lo tenía como un procedimiento regular un procedimiento al reclamo previo o sea el reclamo administrativo a mí me parece que el reclamo administrativo está bien pero está muy circunscripto al ámbito del mismo asegurador me parece que es mejor ir en un ámbito independiente con objetividad como es el de la mediación que además ya existe que además ya tiene su función y bueno y llegar por esa vía a obtener un resultado que además ya tiene más seriedad porque estamos en una etapa previa a la a la judicial etcétera etcétera etcétera